Dejá de dormir ahí, alza ahí Miren estas imágenes que no lo van a poder creer Estamos con Melody, con Dani, con Kari Imágenes para el programa Una pista impresionante Se ve la ciudad impresionante Se pende, se ahoga Algunos duermen Impresionante Algunos están en el agua Les cuento que hace un frío bajo cero Pero nosotros tomamos las imágenes iguales ¿No es cierto? Imágenes son de nuestra camarita De Melody Voz, yo soy Márquez Con una vista impresionante Le agradecemos a Melody por el paseo Es impresionante Nos vamos a hacer otra parte para mostrarle más y más